Si Bueno, nos vamos a aventar otra Pero necesitamos que pasen 10 chicas guapas O bailar acá arriba con nosotros Rápido, 10 chicas guapas Si no pasan quiere decir Que no están guapas o se consideran feas A ver, ya tenemos 2 Nos faltan 8 Por favor Pasen a bailar Chicos guapos también También se puede Claro que sí Chicos guapos también Por favor Chicos guapos también ¡Vamos a ver, chicas! ¡Qué guapos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!